También tenemos que anunciar a una nueva civilización que están haciendo la primera civilización planetaria de la historia humana. Porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo, no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas y de los desgastados dolores, es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por humanidad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. Lo sagrado está en los ojos y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrando. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Gracias. 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 Gracias.